Así es, seguimos, seguimos, seguimos a través de SomosLacl.com, también aquí a través de TV Max. Y quiero mencionarles, compañeros, allá en Panamá, que en esta ocasión el jugador más buscado por la prensa no fue Blas Pérez, bueno, no está Penedo, que usualmente es el jugador también que llama mucho la atención a los medios. En esta ocasión fue justamente Roberto Nors. La razón, vivió mucho tiempo, o vive acá en México, juega acá en México, conocido por la prensa, era el que todos los colegas mexicanos preguntaban dónde está, querían entrevistarlo. Fue el último jugador en salir de la zona mixta justamente por la cantidad de entrevistas que se le hizo, colegas de Univision, de Telemundo, de ESPN, de Fox, de TV Azteca, de Televisa, prácticamente todos los medios de televisión, de radio, de prensa escrita, digital, le daban esa cobertura especial a este jugador. Vamos a escuchar, porque también tuvimos la oportunidad de conversar brevemente con él, y esto fue lo que dijo a TV Max. Escuchemos. Sí, este equipo tiene mucha personalidad, este equipo no es intimidante de nada, y este equipo viene con la idea de buscar ganar. Sabemos que México es un rival de respeto, pero se respeta fuera de la cancha y dentro uno tiene que hacer lo propio para conseguir el triunfo. Nosotros siempre tomamos a los amistosos como un partido oficial, siempre jugamos para ganar, y este no va a ser la excepción. En tu caso personal, enfrentar a México y ahora a nivel de selección. Sí, es algo muy gratificante. Como tú sabes, yo he vivido siempre acá en México, y bueno, es algo lindo poder enfrentarlo a nivel de selección. Casi a todos los conozco, por lo mismo que yo siempre he jugado acá, y con algunos tengo muy buena relación, con otros solo es de saludo. Pero bueno, dentro de la cancha yo represento a Panamá, y visto la camiseta roja, y voy a defender la muerte. Bueno, este jugador espera entonces esa oportunidad de poder enfrentar a la selección mexicana. Se conoce, como él bien mencionaba, a la mayoría de los jugadores de los que va a ser su rival, si tiene la oportunidad entonces de ingresar al partido, ya sea por orden del técnico Bolillo Gómez, alguna situación que se dé en ese partido. Así que nota curiosa, por supuesto, acá en esta cobertura especial desde Querétaro, México. Compañeros, yo voy con ustedes, y más allá en Panamá. Adelante. ¡Gracias!